Hasta acá hay cinco nominados y Cristina... ¡Cristina está nominada! ¡Otra vez! ¡Cristina otra vez! ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo dice? ¡Cristina está nominada! ¿Me insultó? No, 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 adiós, estoy enojada con Dios, que me perdone Dios, pero yo me voy a amigar con él rezando Jamás me enojaría con vos, me caes bárbaro ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Señores, seis nominados en la casa de gran cuñado Tienes que llamar al asterisco 3013 Si quieres que se vaya a Carlos Reut, te van, voto Carlos Si quieres que se vaya a Daniel Scioli, voto Daniel Si quieres que se vaya a Luis de Liga, voto Luis Si quieres que se vaya a Alicia Kirchner, voto Alicia Si quieres que se vaya a Néstor Kirchner, voto Néstor Si quieres que se vaya a Cristina Kirchner, voto Cristina Señores ¡Hasta acá llegamos! Con este espectacular Showmatch